A ver, déjenme cerrar nombres propios, simplemente para recordar lo que decía Milley. Primero pongámoslo de Milley ayer, a ver si tenés Milley hablando de China. Ayer, se emitió ayer en realidad, es la charla que mantuvieron la semana pasada. Y ayer con Susana dijo esto, Milley. Yo me sorprendí muy gratamente con China. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador, al otro día nos destrabaron el swap. Además, China la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada, no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. Bueno, y ya es algo bueno. Yo quisiera que manden esos taxis aéreos que acaban de estrenar. Bueno, mire, yo voy a viajar a China para la reunión de la CELAC en enero. Hay los comentarios de Susana. Espera, recordad qué decía Milley de China antes de, no sé si esto es de campaña o posterior, pero por ahí. ¿Y con China? Yo no haría negocios con China. Pero es el segundo socio comercial de la Argentina, palo a palo con Brasil. Si rompemos relaciones con China sería una tragedia macroeconómica, Javier. No, es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida. ¿Cuál es el lado civilizado de la vida? Occidente. O sea, yo, digamos, no hago transacciones con comunistas. Aunque sea la segunda superpotencia mundial. No me importa. Digamos, yo no negocio mi moral a cambio de dinero. No negociaba mi moral a cambio de dinero. Ahora parece que sí puedo negociar mi moral a cambio de dinero. Me sigo preguntando. ¿Qué es como conciencia? Me sigo preguntando. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Bueno, nada. Hoy salió a explicar Guillermo Franco por qué es tan importante China, China, el acercamiento con la segunda economía mundial. ¿Por qué? Porque salen a explicar lo obvio. Lo raro, lo delirante, era mi ley diciendo que no iba a comerciar con China, que no iba a negociar con China, porque era comunista. Y ahora resulta que China es genial y que en enero va a estar con China y ojalá que lo reciba Xi Jinping. Pero era obvio que no podés apartarte de tener relaciones con tu principal socio comercial. Después de Brasil, tu principal socio comercial. Era ridículo. Lo que pasa, claro, que ahora tenés que dar una voltereta en el aire sin precedentes para justificar que gracias a que los chinos te renovaron el swap y gracias a que los chinos te pueden seguir comprando, bueno, tenés que cambiar radicalmente tu posición. Hoy en La Política Online, Luciana Glesser explica por qué el cambio. Las inversiones se desplomaron en Argentina un 25% durante el gobierno de mi ley. Las inversiones. Todas las semanas alguna multinacional es noticia porque decidió abandonar el país. Bueno, esto explica por qué. Hablamos ahora bien de China con la expectativa de que vengan inversiones desde allí cuando las inversiones del mundo occidental y las de Estados Unidos, ante los cuales te bajaste los pantalones de una manera increíble también, que no es una buena manera de comerciar. Vos tenés que tener buenas relaciones con todos y punto, en defensa de los intereses de la Argentina, bueno, hace que des esta pirueta en el aire como la que dio ayer ante Susana Jiménez.